Ibiza es la isla de la libertad, un lugar donde conviven culturas, lenguas y creencias distintas. Nuestro club es un punto de encuentro entre personas diferentes. En esta casa nadie es más que nadie. Digues no al racisme, dins y fuera del campo de fútbol. Respétate a ti mismo para respetar a los demás. Si ves a alguien diferente, no olvides que la persona también te vea diferente. Recuerda siempre que un insulto no es una broma. Y no rí de la gracia o intolerancia, por favor. Para disfrutar del fútbol, tenemos que ganar este partido. Dí no al racismo. 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 Say no to racism. Respeto. 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 El Ibiza dice no al racismo. No al racismo. Respeto. Especto. No al racismo.